como están amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo por el canal y el día de hoy tenemos un nuevo vídeo este vídeo va a ser un poco más que el interesante para los que les gustan los sneakers ustedes saben pues tener un zapato sucio pues es algo que no me gusta en lo personal y por eso les traigo aquí en la opción cara contra dos opciones baratas que pueden utilizar para limpiar sus sneakers en esta ocasión como ya tengo bastante sucio mi gizzi zebra 350 vamos a proceder a limpiarlo con estos productos el producto caro que es tengo este kit de creep lo personal que vamos a usar nada más es la solución para limpieza de sneakers el cepillo y trae una telita así para limpiar el zapato para que quede seco y las opciones baratas son estas dos se les muestro aquí les tengo la principal que nunca he probado y voy a probar el día de hoy es esta es el detergente oxytin es un detergente muy fuerte sirve para los las manchas para quitarlas bien nunca lo he probado el que he probado en varias ocasiones que mucha gente ha visto que no lo no lo promociona mucho en la limpieza de sneakers así en casa sin este tipo de productos de creep es el jabón roma este jabón también es detergente este jabón es multiusos y por curiosidad lo quise usar en alguna limpieza que dicen los zapatos y la verdad quedaron bastante blancos así que pues ya les enseñé los productos vamos a empezar con las opciones baratas del lado izquierdo va a ser el que vamos a limpiar con el producto de creep el producto caro y el zapato del lado derecho va a ser que vamos a limpiar con los productos baratos vamos a empezar bueno amigos ahora sí ya cambiamos de toma un poquito más abajo primero voy a empezar con la opción cara la opción de creep que el precio no menos ahorita pero se los voy a poner en pantalla el precio del kit de limpieza que este no es el que normalmente compras este es un poquito más caro porque es el kit completo pero está en que se llama cure que trae un botecito que trae la solución de como el líquido ese detergente para limpiarlo trae una microfibra una toalla microfibra y trae el cepillo ese vale como 400 pesos y bueno el precio se los voy a poner en pantalla o si no se los puse a tracito vamos a abrirlo es como les digo es la opción un poquito más cara porque trae pues más productos esto trae un trae un borrador para limpiar la gamusa y trae toallitas y cosas así las tíldoras para los olores de los zapatos y aquí tenemos el cepillo y la solución miren aquí esa es la solución dice bien si es la solución que es el botecito de y trae el cepillo y la toalla de microfibra y lo que vamos a hacer es en un recipiente vamos a vertir esta solución para limpieza pueden ver miren vamos a vertir una buena cantidad porque hay también lo que les recomiendo yo es antes de usarlo ponerle este ponerle este ponerle al cepillo para que se impregne bien para no manchar tanto la mesa lo que vamos a hacer es poner esto acá y tenemos por acá el par izquierdo que es el que vamos a darle la limpieza con el producto caro así que montarlo lo voy a poner cada vez más rápido este proceso para no hacerselo largo bueno amigos ya terminé de lavar este par que es el izquierdo lo lavé con el grip como ven si quedó bastante limpio de todos lados de abajo también la limpiadita ya está bastante usado pero en que le hice un limpiada como lo ven para mí siento que quedó bien quedó un buen estado a lo que estaba estaba así estaba perjuvido se veía no se veía blanco blanco ahorita vamos a proceder ahora a usar primero el oxyclean que es la solución barata junto con la del roma el roma la vamos a utilizar el último porque es el que ya ha usado y vamos a darle bueno amigos ahora sí lo que vamos a hacer es ir por otro recipiente y yo fui por otro ustedes pueden yo para no tirar el crib lo voy a reutilizar prefiero agarrar otro recipiente donde voy a echar la solución esta la solución el detergente este de oxyclean vamos a usar a ver qué tal funciona como les digo nunca lo he usado nunca le le da la oportunidad pero pues no perdemos nada con inventarlo verdad así que vamos vamos a echarle un poco a ver yo creo que así está bien y vamos a a linearla aquí para que se concentre todo y ya vamos a traer para acá el el segundo par que como ven sí está bastante sucio esa es la diferencia la diferencia de limpio y el sucio vamos a darle quiero dar una oportunidad a ver qué tal está para que les salga más barato y obviamente no tengan que estar en un cepillo de estos que están un poco raros pueden usar un cepillo de dientes que ya no utilicen y les va a funcionar perfecto vamos a empezar ah y también voy a utilizar la microfibra del crib para pues no hacer otro gasto aunque como les digo ustedes pueden utilizar una microfibra que pueden comprar en algún supermercado lo pueden comprar en el área de productos para la limpieza del lugar o también en la zona de los las partes no se llaman las partes bueno las cosas la zona que es para los automóviles que es donde venden las esponjas los aceites los aramos para el carro ahí las pueden encontrar yo las he visto vamos a seguir miren amigos esta es la parte que tengo ya limpia la mitad con el oxyclean la verdad si me sorprendió si quedó muy blanco miren la comparación con el otro este es el de crib y este es el de oxyclean y si se ve cual ve esto más blanco este un poquito de crib si ve un poquito más blanco pero oxyclean hizo muy buen trabajo así que ahora vamos a darle esta parte con el roma con el jabón roma bueno amigos vamos con el siguiente que es el jabón roma un jabón multiusos que como les digo yo no he visto que mucha gente le haya dado así como publicidad a este de gente para para o sea que sirva para limpiar los tenis pero como les digo yo lo he usado y me ha funcionado muy bien aquí vamos a echarle aquí un poco de roma también tiene su versión también tiene su versión en jabón en polvo ese la verdad no lo he probado pero pues les digo que debe funcionar este es el par derecho que es el que vamos a utilizar vamos a impregnarnos un poco el cepillo de roma y vamos a empezar como les digo limpio la mitad con roma digo con oxyclean y esta mitad con roma la mitad de las hebras que se ven que os sale cuando donde yo limpie la parte del oxyclean donde están las letras rojas las de 350 supply y la otra parte que es donde está más el cebra lo voy a limpiar con el el roma que a lo que veo está funcionando bien nunca había limpiado mi cici con el roma la verdad he limpiado Air Force One Jordan 1 pero los gici nunca y fíjense que con el roma no se no te llevas tanto producto y hace mucha espuma cuando lo están viendo o sea le eché una que será una tapita y vean todo como está rindiendo el producto toda la espuma que está haciendo la verdad para mi funciona muy bien ahí si creo que la regué porque el roma lo hubiera usado en la mitad donde está el supply pero no ay se me cayó vamos a darle aquí una pasada igual se van a dar cuenta aquí porque una mitad es de oxyclean y una mitad es de roma para mi para mi te quedan muy bien así que esperen ahorita mi veredicto final bueno amigos ya le ya leí la pasada a la mitad con el detergente roma algo que acaban algo que acabo de notar pero que imbécil ahorita pues oliéndolo es que el roma le dejó un olor muy rico al zapato o sea a la tela mientras que el oxyclean le da un olor medio raro medio feo no sé por qué y con el kip la verdad se huele muy rico con el kip mi veredicto final pues viendo los resultados ¿tú cuál es más limpio? ¿cuál es más limpio? ¿cuál es más limpio? este el izquierdo pato sin saber acaba de dar su veredicto que para mí también es el mismo quedó más limpio con el kip porque pues obviamente el kip y la solución de kip está está hecha para esto está hecha para para limpieza de sneakers y pues el oxyclean y el roma no 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 está especializado en eso está más especializado en la ropa bueno el oxyclean es más especializado en la ropa el roma sí es más multiusos pero como les digo el kip obviamente está hecho para eso el roma y el kip el roma y el oxyclean no lo están aunque como están viendo te hace muy bien el trabajo si te lo si te hace un paro y más por el precio que es súper económico el roma creo que están 30 pesos la botella de un litro y el oxyclean este está como en 50 pesos algo así pero bien para mí quedaron muy bien aunque obviamente si ganó el kip tanto como les digo deja oliendo bien el kip el el zapato más si es de tela porque se impregna más y bueno aquí ganó el kip obviamente pero si el chiste es ahorrar y pues obviamente no quieres gastar dinero en limpieza de tus tenis yo te recomendaría que te vayas por el jabón roma el roma como vieron hace más espuma el roma es más abundante la limpieza o sea se nota más rápido el oxyclean le puse en cámara lenta y corté pues para no gastar la memoria ni la batería pero a la parte del oxyclean le di como tres pasadas a la parte del jabón roma le di una pasada y media y quedó muy bien de hecho donde se pueden dar cuenta es aquí atrás esta parte es la que limpie con jabón roma y esta parte es la que limpie con el oxyclean bueno aparte de que el roma pues es más barato que el oxyclean y es un litro es líquido este si si cuesta un poquito deshacer trae unas perlitas blancas que cuesta deshacerlas pero como les digo primer lugar para mi es el roma segundo es el clip si no fuera por el precio lo pondría en primer lugar es un poco caro el clip es caro sobre todo si nada más vas a ocupar esta que la venden por separado vale como 250 pesos si son 100 mililitros pues la verdad no me conviene no me conviene a mi ni a nadie aunque si tienes el dinero pues adelante lo puedes comprar te va a quedar excelente el par muy muy blanco si no como les digo aquí está el roma que es una buenísima opción para su limpieza de los tenis el roma como les digo nunca lo había utilizado en un sneaker de tela como es el Yeezy lo he utilizado en un Jordan 1 que es cuero en un Jordan mid y el low que son cuero sobre todo el mid y el low pues tienen el cuero un poco más chafa pero también lo he utilizado en Air Force 1 y el trabajo lo hace excelente así que este si no tienen ustedes un Yeezy lo pueden utilizar en un zapato que es de cuero y va a quedar muy bien sobre todo porque hace mucha espuma y se limpia mucho más rápido y también igual se seca y si lo quieres limpiar por dentro o sea la plantilla la deja oliendo muy muy bien y bueno amigos si el video les ha gustado denle like suscribanse al canal nos vemos en un próximo video si quieren más tips si quieren más videos de limpieza de sneakers y si quieren que compara otros productos déjenme en los comentarios como les digo nos vemos en un próximo video y adiós y y y y y y y y y Gracias.